El pan, el plan, el pan, el pan, el pan, pan, pues se ha quedado en mi casa. Se ha quedado en buen día, se ha quedado en buen día. Se ha quedado en mi casa ahora mismo, vamos a aprovechar el día al máximo, y para eso vamos a hacer el vlog este. Y si lo subo es porque ha quedado bien, si no, pues no estáis viendo esto. Eso don't bebo el día. Bueno, que nada, ahora vamos a una piscina, y después vamos a entrenar, y después iremos a mi casa a comer y tal, a cenar, y después entrenaremos por la noche y espero que se venga Santi, porque ahora mismo está jugando al baloncesto. Y bueno, voy a... ¿Qué vamos a poner? Vamos a pasar por aquí. ¿Has puesto todos con la cámara, tío? Sí, un poquito, pero bueno. Miran raros los coches. Vamos a cortarlo y ya. No, 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 no. No, 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 no I roll up to Mary Jane, no, they can't feel my pain I'm still trapping every day, I think I'm stuck in my waist If you looking for a hand, I'll get the fuck out my face I don't care about no friends because they all were just fake In my inbox like I owe you, I got this by myself I was broken down bad when you said you would help Now I'm up, they love to hate me, that's just bad for your health And she say she a college girl but left her books on the shelf She gon' fuck me like a porn star, a rock star Well, guys, we're going to get out of here And nothing And it makes me feel like I'm in my mouth And well, we've seen a lot of kids And we're going to propose a challenge to make us go through Youtube Because we're actually some Youtubeers, but with a lot of stuff And we're going to see what this challenge could be Hello guys We're going to... No, we're Youtubeers And we're going to propose a challenge, okay? Okay? We're going to propose a video on Youtube, I don't care A ver que canal No me importa salir Que a mi no Vale Es un video por... Nada, mentira Eh, nada, vamos a probarnos Tenéis que hacer trucos... Con el balón Que fallo, tío Corre, corre, corre No te do el balón, tío Si, no te do el sentido Vale, tenéis que hacer un truco El mejor truco, tenéis que superar a mi amigo Vale A ver, ¿qué canal? Tengo 100€ para el que gane Pero, ¿qué canal? Mi canal es... Está apagado No, está apagado No, está apagado No, no, no Luego, luego os paso a mi canal, bueno A ver A ver, ¿tú qué? El plan es este, venga Tienes que hacer el móvil Mira el canal Saluda a la cámara Hola ¿Queréis salir en el vídeo o no? Sí ¿Me sabrías deletrear freestyle? P-R-Y Y-E-S-T Eh... A-Y ¿Estás seguro? Yo creo que sí Lo verás en el vídeo ¿Vale? Lo verás Si lo has escrito bien o no, ¿vale? A ver ¿Estamos? Sí ¡Despídete! ¡Adiós! All the drugs in the world that you need We get high to pass time But bitch, I ain't no fiend I got money on my mind I be stacking my green Shorty say she like my style I be dripping with ease Please don't send me naked pictures I don't like the VT's Say she got that super soaker But girl, just let me see I ain't worried about shit These niggas ain't scaring me I was destined for this life It's in my destiny Friends wanna be friends When you doin' the most How you tell me you my bro Then you went out and told Niggas say they down to riot But be foldin' like clothes Purple hearts all on my garment I ain't trustin' the soul Her purple hearts all on my garment I ain't trustin' the soul Her purple hearts all on my garment I roll up to Mary Jane No, they can't feel my pain I'm still trappin' every day I think I'm stuck in white ways If you lookin' for a handout Get the fuck out my face I don't care about no friends Because they all were just fake In my inbox like I owe you I got this by myself I was broken down bad When you said you would help Now I'm up, they love to hate me That's just bad for your health And she say she a college girl But left for books on the shelf She gon' fuck me like a porn star A rockstar Tryin' to skirt off in that fast car Like NASCAR Girl, you know I got a cold heart If I would give it to you Would you tear that shit apart Red roses on my grave Burry me with art And West and back was in a lighter Just so I can spark Midnight rider Never put the car apart I'm shining bright as like a light Cause I came from the dark Ya hemos entrenado Bueno chavales, acabamos de entrenar Anto Hola, soy Anto Álvaro se acaba de grabar sus clips ¿Se enfoca? ¿Se enfoca? Javi se enfoca Javi se enfoca a Anto Javi se enfoca a Anto Ya grabamos sus clips Para el WPSC Down Javi se enfoca a Anto Bueno chavales, dejad Estamos en casa de Santi ahora mismo. Bueno chicos, mira lo que le ha pasado a Santi. Mira, tiene mano y está casado. Ya puedes hacerte la paja, como siempre. Me da like. Me da like. A ver, te cuesta, eh. Yo que no jugaba nada todavía al doble. Ese es más daño. No, no, no. Más lento, más lento. No, te está quemando. Me lo he metido entero y se está quemando muchísimo. Dale like, comenta y suscríbete.